Hola amantes de la aventura, al día de hoy nos vamos a hacer gigantes Bueno, el día de hoy vamos a visitar un paseo que se llama el paseo del gigante Y en este paseo las atracciones son pequeñas, pues vamos a ver las maquetas En este paseo o recorrido son varias representaciones muy importantes de diferentes países Así que vamos a ver algunas de ellas Nos encontramos con representaciones como el upper house Es una maqueta hecha a escala del original, el cual está ubicado en Australia Y es una de las mejores casas de ópera del mundo Como pueden ver también es una representación a escala del original Y realmente está muy bien hecha, de hecho tiene pequeños detalles Es la tercera torre más alta del hemisferio sur, con 309 metros de altura La mezquita de Tulum es una de las mezquitas más antiguas construidas Y lo impresionante es los detalles e incluso pequeñas personitas que se encuentran ahí Que hacen de esta maqueta pues una copia casi exacta del original Miren ese rostro guapo Por desgracia está lloviendo, venimos en un mal día Pero esto no nos va a detener para seguir grabando Así que continuamos el viaje ¡Gracias! 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 Bueno, en este punto del paseo estamos del otro lado del mundo Donde está Japón, China, Asia Así que continuamos con el viaje Bueno, ahora vamos con otra parte del mundo Donde está Roma y sus edificaciones más importantes Aquí vamos a ver el colisor romano Vamos a ver también la torre Eiffel Está lloviendo pero eso no nos va a detener No es verdad ¡No es verdad! El viejo de tratamiento 130 dólares Lo que contemplamos Los primeros Cotgets El hollow factual Cuidado El El Form こ Tes ¡Gracias! Como pueden ver, está lloviendo demasiado Y se interrumpió un poquito el video Pues vamos a esperar a ver si pasa Y si nos da tiempo Para seguir grabando Y este realmente que vale la pena No tiene precios, es lo bueno que no tiene un costo Adentro de invasión también el museo El museo de la música Y el museo de las marionetas Donde también pueden verlo Pero les recomiendo que vengan más temprano Cierren a las 9 y abren desde las 10 de la mañana Entonces pueden venir entre semana a visitarlo Tomarles las puertas fotos siendo gigantes Y esperemos a que pase el año Termina de llover, todavía está brindando Yo no tengo suerte Ella lo tiene, él tiene uno Pero vamos a continuar con esto No quiero dejarlo sin video esta semana Así que continuamos con el viaje Una prueba de que está lloviendo demasiado Vean esto Se inundó señores Bueno pues ahora pasamos al otro lado del mundo Donde está Rusia Donde está Estados Unidos Cuando entren esto lo van a ver al inicio Pero aún así sigan caminando Aún toda la ciclopista La parte donde dice museo Sigan, sigan Y ahí van a poder ver Lo que vieron anteriormente Así que amigos Esto es Rusia Y ahí van a poder ver Y ahí van a poder ver Ya ha parado de llover Nos refugiamos Estamos todos mojados Que ya estamos en la última parte Que es Vesquida de Puebla Ciudad de México Y aquí está la rueda de Angelópolis Están los fuertes del orinternado estadio El teleférico El museo del barro Así que sigan disfrutando De este mojado Pero increíble Video y aventura Así que sí es No lo sé Otra No lo sé Cuando me entres a mi negra, que la quiero ver aquí Con su reloj o desea, que le traje de mi Cuando me entres a mi negra, que la quiero ver aquí Con su reloj o desea, que le traje de mi Cuando me entres a mi negra, que la quiero ver aquí Cuímanos, sí señor Cuímanos 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda que la información del lugar la voy a dejar en la descripción. Tienes que venir a visitarlos, es un lugar que vale la pena. Está muy grande. Recuerda seguir la ciclopista después de que termines la primera parte. Allá hay muchas cosas más que están ocultas. No te olvides de suscribirte al canal porque eso me ayuda mucho. Dale like. Y nos vemos en la próxima aventura. Adiós. Bueno, en este punto del paseo estamos... Gracias. 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 Gracias.